A nuestros amigos, ya veo en el sistema al maestro Jairo Calixto Albarrán. Jairo, pues, Jaime Maussan tenía la razón. ¿Cómo te va? Ah, mi querido maestro, querido, pues fíjate que, pues sí, tenía la razón. Aunque ya habíamos visto mucho extraterrestre, incluso el propio Fox decía que el Noronha era extraterrestre. Entonces ya los teníamos entre nosotros. Oye, ¿sabes qué? También se confirma que el Pedro Ferriz, papá, el abuelito, era el más cuarto de la familia. De eso no hay duda. De eso no hay duda, querido maestro. No, pues ya estamos aquí preparando la llegada de los aliens para saludarlos. Ya tengo aquí un molito de olla, cochinita pibil, para que vean lo que es bueno. Bueno, porque esos nada más llegan con hot dogs y los hot cakes. Y en cambio, aquí serán recibidos con molito de olla, con unas tlayudas, para que estén contentos. No me hagan nada más a convertirnos en sus mascotas, que sería de muy mal gusto. Así es. Déjame saludar también a Julio Broniman, activista, analista, amigo de Sin Censura. ¿Cómo estás, Julio? ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás? Pues aquí con un gusto nuevamente de saludarte y desde luego de compartir esta mesa con Jairo nuevamente. Ya habíamos estado en una ocasión. Y pues vamos a darle con los temas, porque pues hay bastante, bastante, bastante que platicar. Claro que sí. Veo también llegar al querido Rafael Barajas, el fisgón, uno de los mejores caricaturistas de México. Bueno, para mí el mejor, pero luego no, no lo acepta el querido Rafa. ¿Cómo estás, Rafael? Un abrazo. Buenas noches. Pues bien, con el gusto de estar aquí con ustedes, con Jairo, con Julio, contigo, Vicente. Y pues muy sorprendido por todo lo que está pasando en estos días. Es una cosa increíble. Bueno, hoy, no vamos muy lejos, hoy anuncia Xochitl Galvez que sus abogados han presentado una denuncia contra Andrés Manuel López Obrador. Bueno, queda claro que la estrategia se llama todo y todos contra López Obrador. Xochitl Galvez ha anunciado esta denuncia, mi querido Jairo, hoy contra el presidente. Y bueno, creo que es importante mencionar lo que anuncia Xochitl Galvez y también decir que con esto continúa el famoso lawfare, que es a través de situaciones legales golpear a un gobierno. Bueno, dice Xochitl Galvez que la denuncia es por revelar datos confidenciales, apegándose al secreto banca. No sé qué tantas cosas, dice Xochitl Galvez. Yo también ya perdí, ya le perdí el paso en tantas denuncias que ha presentado y amparos contra Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, mi querido Jairo. Pues sí, Vicente, amigos presentes, antes que nada quiero decir rápidamente una cosa, que quiero agradecerle a Barbie por su película, por su presencia en los cines del mundo, sobre todo en México, porque gracias a ella y por eso porto con orgullo este color, ella nos rescató el color rosa que tenían secuestrados, pues la oposición, ya ves que con lo del INE, que sabemos al INE, el INE no se toca, todos andaban de rosa. Es un color que a mí me gusta mucho, que ya no he usado, porque me fueron a confundir con Vigta Tanquita Córdoba, me fueron a confundir con Broso, con Alarraqui, entonces ya lo dejé de usar, pero gracias a Barbie, a que se ha apoderado de nuevo de esta pigmentación, lo ha recuperado, y yo se lo agradezco infinitamente a Barbie. Gracias Barbie por ese detallazo. Sí, y por otro lado, pues sí en efecto tenemos ahí, bueno ya lo de Xochitl, la verdad ya está tan desinflada, está tan caída, digo su derrota es tan clara que ya no sabe qué hacer, ya la vimos haciendo toda clase de argüendes y payasadas de una manera espeluznante, y todos los días le sale un nuevo tema, ayer fue su propio cártel inmobiliario que tenía ya ahí en las lomas, cómo construyó todo un instrumento para ganarse un billetote, es lo que hizo, y así varias, la tomadura de pelo de las gelatinas, las mentiras de su origen indígena, bueno, hasta lo de la bicicleta, o sea, cuando la vimos, le vamos a andar en bicicleta, ya que anduvo en bicicleta ya de su vida, se ve que no sabe andar en bicicleta, se ve que no es lo mismo andar en bicicleta a puro pulmón que andar con una bicicleta eléctrica, entonces ha sido una tomadura de pelo, y las encuestas no la apoyan, las encuestas la tienen abajo, por supuesto, como siempre de ninguno, pero también de Colosio Junior, ya cuando Colosio Junior te gana, que no ha hecho nada, o sea, es un personaje que no ha hecho nada, no ha salido, no tiene una declaración más que cuando estaba borracho, es decir, que no da una, que no tiene presencia nacional, que nada, bueno, pues le gana en las encuestas, entonces yo creo que lo de Xochitl evidentemente es la búsqueda de ganar algo de credibilidad, algo de encanto, pero realmente ya es aburrida llevarla ahí, otra vez levantar una denuncia por enésima ocasión, o sea, ¿a qué horas legisló? porque se la pasó todo el tiempo llevando sus negocios con su foto, y luego ya lo de las botargas, etcétera, entonces creo que estamos ante un personaje que busca desesperadamente, y ahora sí, porque no tiene ningún arrastre, ya se vio las encuestas, ya la tienen realmente bocabajeada, el propio, al interior del frente, pues también tiene un montón de enemigos, porque todo ese discurso buena hondita, progre, LGBTTT y todo lo demás, y ciertos apoyos así de progres, pues les sale urticaria, entonces no tiene todo consigo, y menos cuando unos señores periodistas empiezan a decir, ¡ay, va a haber un atentado! López personalmente irá a meterle la pata, a atropellarla o algo, entonces ya el absurdo, el absurdo, el absurdo, cuando todos sabemos que el personaje que más es el enemigo de Xochitl Galvez, es Xochitl Galvez, cada vez que habla, cada vez que tiene una declaración, cada vez que sale comiéndose cosas raras, cada vez que dice que habla una lengua que no domina, no sabe decir gracias, cada vez que mete la pata en todas las cosas que hace, y evidentemente pues ella es su principal enemiga, y ella es la que realmente se está autodescarrilando, y estos periodistas lo único que hacen es... ¡Ay, más caldo! ¡Ay, esos frijoles rancios! Por ahí perdí un momento de escuchar la última parte de la exposición del maestro Cairo Calixto Albarrán, déjame preguntarte, Julio...